No quiero que no quiero estar contigo No quiero que no quiero acostumbrarme No quiero que me lleves a tu olivo que es tan solo los caminos Y no quiero equivocarme Me dicen que la vida es un engaño Que tengo que guardar mis ilusiones No quiero que me acunecen tus brazos que tus besos son muy largos Y no sé tus intenciones Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que sé que no hay amor sin desengaño Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que luego al corazón se le hace daño No quiero ni pensar en ese día Del llanto, la mentira y los reproches No quiero que me lleves a tu vida Y que luego me maldiga Que te canses y me obvies No quiero a tu sabor acostumbrarme Dormirme del amor en los laureles Y luego de repente despertarme Y saber que nada valen juramentos ni papeles Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que sé que no hay amor sin desengaño Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que luego al corazón se le hace daño Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que sé que no hay amor sin desengaño Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que luego al corazón se le hace daño Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que sé que no hay amor sin desengaño Acostumbrarme, no, no, eso no Que no, que no Que luego al corazón se le hace daño Acostumbrarme, no, eso no